Es el sonido que le declara la guerra al zancudo. Esta vez fue el turno de Playa Garita Palmera en San Francisco Menéndez. Cada rincón de las más de 300 casas de esta zona costera fueron fumigadas. Es bueno porque matan todas las plagas, los zancudos, los mosquitos, los genes, hay muchos en la tarde. Bueno, que es bueno que vengan a fumigar. Se protege toda la familia. Toda la familia. Estas acciones están enmarcadas en el plan de prevención turístico, en el que las autoridades de salud buscan estar listos para recibir a los vacacionistas en un ambiente libre de zancudos. Todo, todo lo que es playa, todo lo que es restaurante y todo, los ranchos ahí donde puede estar la gente, ¿verdad? ¿Verdad? Como prevención a lo que es la enfermedad del dengue, ¿verdad? Un plan turístico, ¿verdad? Por las vacaciones de agosto, ¿verdad? Entonces, para que todo el turista pues venga y no haya mayores problemas, ¿verdad? Este con el zancudo. Para prevenir la propagación del mosquito, este promotor también destacó que es importante acatar al pie de la letra las recomendaciones, para disfrutar de las vacaciones y evitar el riesgo de una infección. Noticiero Sucesos es gracias a... En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante. Por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Sí, protesta. Aumentar tus ventas y llegar a más clientes. Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes y tu empresa crece más, ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuluteca.